Como parlamentarios de la Alianza Creemos, queremos aprovechar sus medios para dar a conocer una propuesta que ha hecho el gobernador de Santa Cruz y líder de la Alianza Creemos, Luis Fernando Camacho. Son momentos complejos los que vive el país. Hemos pasado una semana en el que han habido anuncios de ajuste de precios de parte de empresas que generan importación y que ante la ausencia de dólares y además frente a las cargas impositivas disfrazadas para las operaciones financieras en el exterior, han tenido que subir sus precios de los productos en un 25 o un 30%. La escasez de dólares va a generar que justamente dentro de muy poco tengamos también ya una afectación en los precios de la canasta familiar y son efectos cíclicos. Toda esta crisis económica en la que estamos viviendo el gobierno la niega. Se empeña reiteradamente en negar la crisis económica. Lo que estamos viviendo en Bolivia, según nos ha manifestado nuestro gobernador en su preocupación y en este documento que ha dado a conocer, es en realidad la consecuencia del fracaso y del colapso de un modelo económico. Los dos ideólogos de este supuesto modelo económico, el expresidente Evo Morales y el ex ministro de Economía Luis Alberto Arce Catacora, hoy presidente, le vendieron humo a los bolivianos. Mintieron sobre un supuesto modelo económico que ahora se ve no existió nunca. Y precisamente por eso la crisis económica. En ese sentido, el gobernador de Santa Cruz también advierte sobre la necesidad de que el gobierno le diga la verdad a los bolivianos. Que se sincere sobre la situación de la economía. Y propone una serie de medidas que van a pasar por el Parlamento, proyectos de ley que van a fortalecer la situación financiera de los bolivianos para que la gente, para que el ciudadano no la pase tan mal. Propone cuatro medidas. Y la primera de ellas, fundamental, tiene que ver con transparentar el tipo de cambio del dólar en el país. En este momento tenemos un cambio oficial, que es el cambio de mentira, el cambio que dice el gobierno. Y tenemos un mercado paralelo. Pero cuando existen mercados paralelos es porque no hay liquidez en el tipo de cambio oficial, en la oferta oficial. No hay dólares. Eso es un hecho. Y por eso tenemos un mercado paralelo que a la fecha está en 8.40 el tipo de cambio. Entonces lo primero que propone Luis Fernando Camacho, como líder de la Alianza Creemos y gobernador de Santa Cruz, es que trabajemos un proyecto de ley que obligue al gobierno y al Banco Central a transparentar el tipo de cambio en el país. Esto va a generar un ajuste en los precios y en la economía real de la gente. Esto es lo primero. Y nosotros como parlamentarios estamos listos para trabajar en este proyecto de ley. La segunda medida que propone Luis Fernando Camacho tiene que ver con el impulso inmediato a las exportaciones para crear empleo en el país, pero también para que ingresen dólares en el país. El sistema de cupos es absolutamente arbitrario como obsoleto. Raya en lo ridículo. Lo que necesitamos en este momento es generar ingresos de divisas, generar ingresos de dólares para que haya liquidez en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? El gobernador propone liberar las exportaciones, liberar las fuerzas productivas. Y no solo que van a ingresar divisas, sino que vamos a tener creación de nuevas fuentes de empleo. La tercera medida que propone el gobernador de Santa Cruz tiene que ver con la protección de los emprendedores y de la libre empresa. Si en algo podemos coincidir es que la inseguridad jurídica no es atractiva para las inversiones. Ni las inversiones nacionales, ni las inversiones internacionales. Entonces necesitamos a través de un proyecto de ley generar los mecanismos de protección y garantía a las inversiones y a los emprendedores. Esto es fundamental y tiene que ver también con liberar las fuerzas productivas del país. Y la cuarta propuesta que hace el gobernador Luis Fernando Camacho tiene que ver con un impulso a través de un proyecto de ley que permita el trabajo de alianzas público-privadas. Como saben ustedes, un aspecto muy importante para dinamizar la economía interna es la inversión pública. El gobierno no tiene dinero para inversión pública. ¿Cómo generamos inversión pública? ¿Cómo hacemos que las obras le sigan llegando a la gente? ¿Cómo generamos nuevos empleos? A través de las alianzas público-privadas que van a cubrir el déficit de presupuesto que tiene el gobierno para la inversión pública. Son cuatro propuestas que hace nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Cuatro propuestas de ley. Nosotros como bancada de la alianza creemos, estamos iniciando ya mismo el lobby, el diálogo necesario en la asamblea legislativa para que estas propuestas de ley lleguen al Parlamento, se aprueben y sean un impulso a la economía de la gente. A nosotros, más allá de que Evo Morales y Luis Alberto Arce Catacora son los causantes de esta crisis económica, lo que nos interesa es que la gente no la pase mal. Y para eso es que el gobernador Luis Fernando Camacho y esta bancada de la alianza creemos, estamos listos para trabajar en estos cuatro proyectos de ley para mejorar la situación económica de la gente y hacerle crisis, hacerle frente a esta crisis económica.